Música Presenta el espacio forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Buenos días Muchos de ustedes nos han estado preguntando últimamente Sobre cuestiones que tienen que ver con características químicas del silaje Y hoy estamos en un momento donde estamos terminando de picar Hay silos que se están abriendo Hay raciones que se están formando Entonces es bueno tener en cuenta también cuáles son las características físicas Tanto del silaje O de cualquier otro forraje conservado Como de una mezcla Todos conocemos el tema de las arandas Con el protocolo de la Universidad de Pensilvania Por suerte en la Argentina tenemos empresas Con fabricación de este tipo de herramienta local Lo cual nos hace mucho más fácil Poder medir las características físicas de un silo Independientemente de que nosotros queremos tener Dependiendo de la ración Hay veces que tenemos que tener La mitad de la proporción picada En la bandeja ciega La otra mitad En la bandeja de 8 milímetros Y entre un 10 y un 15% En la bandeja de 19 milímetros Hoy por hoy hay bandejas que tienen también De 4 milímetros Lo importante es saber que Para cada tipo de ración Para cada tipo de rodeo Para cada tipo de vaca Vamos a necesitar diferentes proporciones En cada una de las bandejas Ese es uno de los puntos a tener en cuenta Los protocolos están en la bandeja Los protocolos están en la bibliografía No es importante destacarlo ahora Lo que sí es importante tener en cuenta Que para poder lograr una buena dinámica ruminal Necesitamos diferentes proporciones En cada una de esas bandejas El otro punto Es poder medir La incidencia O cómo trabaja El partidor de grano Para lo cual nosotros siempre decimos Que por cada litro De forraje Necesitamos tener No más De dos granos enteros Y lo ideal sería tener Un 50% De los granos Que estén partido En proporciones que tengan Medio centímetro Entre el 50 y el 70% De los granos En proporciones que tengan Menos de medio centímetro Es súper Entonces Cuando nosotros tenemos Grano bien partido La energía se aprovecha Casi totalmente A nivel ruminal Y en la tasa de pasaje De ese grano Y de esa ración La vamos a ir manejando De acuerdo A las proporciones Que tengamos En cada una De las diferentes bandejas Ya sea con 19 milímetros Con 8 milímetros O la bandeja ciega Finalizando No tenemos que mirar Solamente Lo que son Las características Químicas De una ración Sino que es fundamental Tener en cuenta Cuáles son Las características Físicas De esa ración Que son las que van A terminar Determinando El grado De aprovechamiento De los nutrientes Que estamos poniendo Adentro del rumen Y a partir de ahí Poder dictaminar La mayor eficiencia O menor eficiencia Tanto de cualquier Tipo de forraje Conservado Como de cualquier Mezcla Dentro del ambiente Ruminal Determinando Lo que va a ser La eficiencia Del ciclo productivo En general En la Argentina Protegemos 200 toneladas De forraje Cada 7 minutos Bemix El inoculante Para psilo Más usado Bemix Un producto Nexus Agro Malla Agrícola Tecnología Al servicio De la agricultura Un producto Premium Diseñado Especialmente Para la Enificación Distribuidor Exclusivo Para Latinoamérica Atados en Red Más usados